Kimberly aparece con Sergio Mayer y la acusan de traidora. En el mundo del espectáculo a veces surgen tensiones y controversias que capturan la atención de los seguidores. La controversia se centra en esta ocasión en Kimberly la más preciosa, la reconocida creadora de contenido de 32 años, quien se encuentra en medio de una polémica que le ha llevado a ser tachada de traidora por algunos de sus seguidores. La historia comenzó a desarrollarse hace unos días, cuando Wendy Guevara de 30 años y también integrante de Las Perdidas, hizo comentarios en un podcast al que fue invitada. En esa entrevista, Wendy Guevara expresó que los empresarios ya no estaban interesados en contratar a Kimberly la más preciosa. La declaración no pasó desapercibida y generó una reacción por parte de Kimberly, quien respondió señalando que amigas no son las que hablan de ti, y compartió un consejo enigmático dirigido al parecer a su compañera de Las Perdidas. La tensión entre ambas integrantes del grupo se intensificó, culminando en un distanciamiento evidente. Sin embargo, la verdadera tormenta llegó el lunes 19 de febrero, cuando Kimberly la más preciosa publicó en su cuenta de Instagram dos fotografías en las que aparecía posando junto a Sergio Mayer, de 57 años. En el pie de la foto, la creadora de contenido expresó su emoción por participar en una conferencia de prensa en la Ciudad de México con Sergio Mayer. La reacción de los seguidores de Las Perdidas nos hizo esperar. La mayoría de los comentarios reflejaban una profunda decepción y reprochaban a Kimberly por asociarse con Mayer. Recordemos que según palabras de Wendy Guevara, Sergio Mayer habría intentado gestionar la carrera de la joven artista y cobrar en su nombre, lo que generó desconfianza entre los fans. En los comentarios se podían leer términos como traidora, malagradecida, mala amiga y hambriada, señalando el descontento generalizado hacia la decisión de Kimberly la más preciosa. Algunos seguidores expresaron su preocupación por su bienestar, instándola a no firmar ningún documento con Sergio Mayer y a tener precaución si consideraba trabajar con él. Horas después, Kimberly la más preciosa realiza una transmisión en vivo para aclarar la situación. Aseguró que su participación en la conferencia de prensa con Sergio Mayer no implicaba un proyecto conjunto. Más bien, explicó que Sergio Mayer es embajador de la comunidad LGBT en la Ciudad de México. Ella fue elegida como reina gay para la marcha del orgullo que se llevará a cabo en junio próximo. Esta aclaración buscaba disipar las dudas sobre una posible colaboración artística. En cuanto a su relación con Wendy Guevara, Kimberly la más preciosa afirmó que a pesar de las tensiones recientes, seguían siendo amigas. Incluso mencionó que habían hablado poco antes de realizar la transmisión en vivo, buscando dejar en claro que la amistad persistía a pesar de los desacuerdos públicos. Kimberly la más preciosa se encuentra en el centro de la controversia, navegando entre presuntas amistades fracturadas y nuevos proyectos que despiertan la curiosidad de sus seguidores.